¿Me entiendes? Yo le hablo todo español y que si me entiendes todo, pero no quiero hablar en español. Stay on it, stay on it, stay on it. Go, 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 adelante, adelante Giovanni. Go, go, go. Come on, come on Giovanni. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. James, play hard. James, play hard. James. Focus. Vamos, Grecian, pressure, hijo. Presiónalo. Logan, go, get it. Sigue, sigue, sigue. Okay. Stay there, stay there. See?